Cuando te vi pasar Me hiciste recordar Un hermoso sueño De una mujer especial Que existía nada más En mi imaginación En un lindo sueño Y en mi corazón Hay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da el humilde sentido Hay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da el humilde sentido Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida La pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía Sin tu amor Música Como viste en mi corazón Tanto amor Música 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 Música